Hasta ahora hacemos un paréntesis para establecer un contacto de último minuto porque Venezuela está lista, preparada para arrancar la vacunación pediátrica en niños mayores de dos años en todo el rincón de Venezuela y de esta manera potenciar el proceso de inmunización frente a la peor pandemia en los últimos 100 años de historia. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Colegio Psicopedagógico Ávila ubicado en la parroquia El Paraíso del Distrito Capital donde por instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro Moro se desarrolla la vacunación de niños y niñas mayores de dos años. La actividad es liderada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado. Asimismo, está presente en esta actividad la Autoridad Única de Salud en el Distrito Capital y demás autoridades. En este momento ingresan las autoridades a esta unidad educativa y vamos a escuchar parte de la actividad. Bueno, muchísimas gracias, directora Eugenia, encantada. Hemos venido acá a ver el proceso de vacunación que estamos iniciando con niños a partir de los dos años de edad. Niños que tienen comprometido su sistema inmunológico y por lo cual el plan que se aprobó por el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha sido iniciar con estos niños para reforzar su sistema inmunológico justamente. Así que bueno, estamos aquí en el Instituto Psicopedagógico El Ávila y estamos muy contentos realmente. Hemos iniciado clases presenciales. Los niños con toda la protección, la bioseguridad, los maestros, las maestras, los trabajadores de los planteles educativos, todos tomando las precauciones. ¿Cómo están? ¿Todos con su mascarilla? ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Digan bien! ¡Bien! ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno que se encuentran bien! Bueno, ya hemos empezado a vacunar a los niños mayores de dos años, maestra. Muy importante para proteger a nuestros niños, proteger a nuestras niñas y les agradezco poder estar con ustedes hoy acá en esta ola de clase compartiendo con estos hermosos niños y niñas y bueno, ya a prepararse porque vamos a protegernos todos y todas con las vacunas contra la COVID-19. Gracias, doctora. Le mando un beso al presidente de parte de ustedes, ¿ok? ¡Chévere! Nosotros estamos actualmente atendiendo una población de 122 niños con necesidades educativas especiales. En los diagnósticos de dificultades de aprendizaje, retardo mental leve y moderado, tenemos algunos casos específicos también con dificultad motora y déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, aquí está el ministro y estamos aquí ya en el proceso, los padres están aquí acompañándonos. Bueno, este es un plantel educativo en cooperación con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Me acompaña su presidenta, nos acompaña también el ministro del Poder Popular para la Salud, el jefe de salud para Caracas y el viceministro doctor Marín. Y estamos justamente viendo el proceso para empezar a vacunar a aquellos niños mayores de dos años. Sobre todo hemos iniciado este plan, quienes tienen debilidad inmunológica, hay que proteger el sistema inmunológico de nuestros niños y nuestras niñas. Y hemos empezado por este universo donde podamos reforzar su respuesta ante el eventual y la posible ocurrencia del virus del COVID-19. Yo quiero que el ministro Alvarado explique también un poco lo que estamos haciendo, reforzando la inmunidad de estos niños y de estas niñas. Sí, gracias, vicepresidenta. Sí, efectivamente, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro ayer, comenzamos hoy a vacunar a niños de 2 a 11 años de edad en todo el territorio nacional, comenzando con los más débiles, con los que tienen alguna deficiencia inmunológica, con alguna discapacidad particular. Son más de 2.700 niños que están en instituciones como estas, donde comenzamos a vacunar definitivamente el día de hoy. Como estamos en un preescolar y también tenemos niños hasta sexto grado, pues iniciamos con evaluación médica. Aquí tienen evaluación pediátrica, después les hacen, aquí tenemos tres pediatras que nos están ayudando a atender a los niños. Luego tenemos un área de registro y un área nutricional, también evaluando de manera integral a los niños y a las niñas. Y bueno, finalmente, acá en el proceso específico de la vacunación contra la COVID-19, son más de 3.500.000 niños y niños en la escuela de edad de 2 a 11 años. Y bueno, progresivamente en todo el territorio nacional vamos a cumplir esta jornada de vacunación. Así es, muy importante, porque estamos ya en la cuarta fase del plan de inmunización del pueblo venezolano. A pesar del bloqueo criminal contra nuestra patria, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha hecho inmensos esfuerzos por garantizar las vacunas para el pueblo venezolano. Y hoy podemos decir con absoluta seguridad y certeza que tenemos para vacunar a todo nuestro pueblo a partir de los dos años de edad. Y estamos comenzando el día de hoy a vacunar a los niños de inicio de 2 años a 11 años que tienen y debemos reforzarles su capacidad inmunológica de respuesta de inmunidad ante la enfermedad de COVID-19. Bueno, aquí estamos viendo a los niños que se preparan ya para la vacunación. Bueno, eso no va a doler absolutamente nada. Aquí estamos. Los niños son más valientes y fuertes incluso que nosotros. Eso es... pero no se va a sentir nada. Así que estamos ya iniciando este proceso tan importante de vacunación para nuestros niños y para nuestras niñas. Aquí, bueno, nos encontramos en este Instituto de Psicopedagogía. Muy relevante porque está reforzando también las capacidades de los niños que puedan tener alguna dificultad de aprendizaje. Y aquí está una atención especial. Hemos iniciado por estos planteles para atender a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Viste? Falta la chupeta de premio. No dolió nada. No dolió nada. Muy bien. Bueno, Presidenta, nos gustaría que nos comentara en qué otros centros van a estar iniciando este periodo de vacunación para niños menores de 2 años. Además, ¿qué tipo de vacunas están colocando para las personas que aún no saben cuál es la vacuna que van a colocar? Bueno, estamos vacunando en este momento en toda la región capital, como bien dije, empezando con niños de 2 a 11 años que puedan tener algún tipo de discapacidad inmunológica, que puedan tener debilitamiento de su sistema inmunológico. Por ejemplo, niños con alguna enfermedad renal, algún tipo de enfermedad que comprometa su sistema inmunológico, lo estamos atendiendo de forma prioritaria. Es nuestra población más importante atender en este momento. En Venezuela ya se ha autorizado la vacuna Soberana 2, una vacuna de Cuba, para vacunar a los niños entre 2 y 11 años. Y esta semana, en las próximas horas, se va a dar también permiso de uso a la vacuna cubana Abdala y a una vacuna china. Así que, a partir de los 2 años de edad, bueno, para todos nuestros niños y para todas nuestras niñas, vamos a protegerlos y vamos a cuidarlos. El llamado es siempre a que toda nuestra población pueda acudir a los centros de vacunación sin cita previa, no importa la edad, a partir de, como ya ustedes saben, hemos estado vacunando en las escuelas, en los planteles educativos a los niños a partir de 12 años, pero en los centros de salud puede acudir cualquier persona a partir de los 18 años y vacunarse, vacunarse. Ese es el llamado. Estamos en la etapa final. El presidente Maduro ayer lo informó. Llegamos ya al 70% de inmunización del pueblo venezolano. Para finales de noviembre debemos estar en un 80% y para finales de diciembre en un 90%. Así que el llamado es a que todos cooperemos, a que todos colaboremos. Las vacunas están en Venezuela y nosotros tenemos que garantizar la vida y la salud de todos. Hemos entrado en una cuarta fase. Además, se han anunciado hace pocos días otras medidas para garantizar la bioseguridad en espacios donde hay gran aglomeración. ¿Cómo avanzan esos planes en todo el territorio nacional de vacunación en otros espacios que no son escuelas, sino como centros comerciales, farmacias, entre otros? Justamente nosotros ampliamos lo que es la vacunación masiva e incorporamos centros comerciales, farmacias. El ministro Carlos Alvarado y la ministra de Comercio Nacional han estado haciendo seguimiento con las cámaras de estos sectores comerciales, económicos y farmacias para garantizar la vacunación. El que se quiera vacunar va a ir a un centro comercial. Bueno, aproveche antes de ir a ver cualquier cosa en una tienda, aproveche de vacunarse. Ese es el llamado. El que va a una farmacia para adquirir un medicamento, aproveche y se vacune. Ese es el llamado. Es un llamado permanente y muy importante porque a partir del primero de noviembre, como Venezuela toda lo sabe, estamos en un proceso de flexibilización. El 7 más 7, bueno, queda el proceso de flexibilización con medidas de bioseguridad. Y yo llamo a todos a usar el semáforo. El semáforo tiene dos objetivos principales. El primero de ellos, evitar que una persona contagiada entre a un establecimiento, a un restaurante, a un centro comercial, a un edificio, a una escuela, a un juego deportivo, entre positivo y contagia a los demás. El objetivo del semáforo en la luz roja es justamente evitar la transmisión de las cadenas de contagio. Es muy importante. Hemos venido haciendo seguimiento a los resultados del semáforo. Y bueno, estamos en un 0,48% de luz roja. Cuando se prende la luz roja en el sistema es que es una persona contagiada. Y la hemos podido contener en la puerta del establecimiento. Luego está la luz amarilla. La luz amarilla es para las personas o que no se han vacunado o que no han registrado que se vacunaron. Allí es importante. La idea es que una persona que no se ha vacunado tome conciencia y sepa que debe vacunarse. Y bueno, está la luz verde, que son las personas que no están contagiadas y que además están vacunadas. Así que el semáforo es un instrumento, una herramienta tecnológica muy útil para el control de la COVID-19, sobre todo en estos momentos de noviembre, diciembre, donde entramos en época navideña. Y debemos tener realmente conciencia y ser responsables. Bueno, hubo un relajamiento para el desarrollo y la actividad económica. Pero no olvidemos, no olvidemos que está la pandemia del COVID-19. No lo olvidemos porque incluso vacunados podemos contagiarnos, pero evitamos gravedad. Así que mantengamos nuestras medidas de bioseguridad. Bueno, la mascarilla, evitar las concentraciones, aglomeraciones y usemos el semáforo. Si usted ciudadano o ciudadana llega a un sitio y no tiene el semáforo, reclama el semáforo, porque el semáforo va a permitir que usted sepa que donde está, donde está compartiendo con otras personas, no hay nadie positivo, no hay nadie contagiado de COVID que pueda contagiarlo y pueda enfermarlo. Así que, bueno, las medidas de bioseguridad se mantienen en esta época navideña, pero con mucha conciencia y con mucha disciplina. Muchísimas gracias. Bien, acabamos de escuchar palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en lo que ha sido el inicio de esta cuarta fase de vacunación masiva, voluntaria y gratuita en todo el territorio nacional que inicia para niños mayores de dos años. En todo el territorio nacional, como hemos dicho, además, se fortalecen todas esas medidas de bioseguridad en cada uno de los espacios de gran aglomeración, como han anunciado estas medidas, el uso del tapabocas, el uso del semáforo de la bioseguridad, y el llamado a seguir manteniendo esas medidas y esas acciones para preservar la salud y contener la cadena de contagios del COVID-19. Es la información y con ella retornamos al contacto.